en la novela minas de pasión en avances sara desea sobrepasar a roberta y dadas las condiciones que ha creado roberta se convertiría sara en una enemiga de ella porque roberta no se aguanta ningún tipo de competencia ni nadie que le gane en los negocios de la mina por ese motivo roberta también amenaza a fidel con quitarle toda su vida y todas sus pertenencias luego de conocer que fidel se encuentra apoyando bastante a victoria y con tantos enemigos podría sobrevivir roberta mientras que en el caso de victoria ahora se encuentra en la tumba de emilia cuando la visita nicolás y las preguntas comienzan para ella en que ella no parece tener una respuesta clara del por qué se presenta y las evidencias que se encuentra dejando podrían primero revelarle a nicolás la verdad antes que a roberta déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo que se encuentra en la tumba de emilia y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo